tenemos ubicado al imbez 91 l en esta zona que es un área que está siendo monitoreada por el centro nacional de huracanes con probabilidades de desarrollo ciclónico como muchos de ustedes saben el día de ayer el centro nacional de huracanes disminuyó las probabilidades de desarrollo a esta zona pues nueva vez en el día de hoy el centro nacional de huracanes ha optado por volver a aumentarle el porciento de desarrollo los modelos de pronósticos algunos indican que este sistema sería de interés para territorio por lo tanto especialmente el mar caribe occidental todos los residentes del área de la península de yucatán el territorio de honduras nicaragua el área también sin descartar la zona de cuba también el área de beliz y el norte de guatemala el mismo territorio mexicano deberían ver de cerca la evolución y desarrollo de este sistema ya que algunos modelos de pronósticos llevan este esta zona como un posible sistema ciclónico desarrollado hacia el occidente del mar caribe vamos a ver entonces esta imagen satelital y en ella podemos ver un sistema que ha conveccionado muy bien en las últimas horas se puede ver esta nube todas estas nubes de niveles altos son estos colores que usted puede apreciar en la imagen esto es actualmente nubes muy frías que acompañan el sistema lo cual había perdido durante el día de ayer y por eso el centro nacional de huracanes pues había disminuido las probabilidades de desarrollo hoy tenemos un sistema un poco más ya con más nubes convectivas aunque el centro nacional de huracanes menciona en su más reciente boletín dice que no ha no ha mostrado una organización significativa y que a medida que se desplace hacia aguas del mar caribe probablemente este sistema encuentre las condiciones para evolucionar lentamente a una depresión tropical también un avión de la reserva de la fuerza aérea de los eeuu está programado para investigar esta zona hoy de ser necesario así que vamos a ver que cómo se comporta esta área durante el día de hoy los próximos días pero aparentemente será un sistema ciclónico en aguas del occidente del mar caribe o quizás en el suroeste de ese mismo de esa misma área del mar caribe por lo tanto los habitantes de toda esa zona deben estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema viendo esta imagen satelital y podemos ver aquí donde se ubica el 91L y como les mencioné ha explotado en convección toda esa área convectiva actualmente es acompañada por el sistema podemos ver entonces esta otra imagen satelital y nos ubicamos mejor y podemos ver que está próximo ya a lo que es el grupo de las islas de las antillas menores en el área del sur podemos verlo aquí en esta área a medida que el sistema se desplace como mencionamos pudiera encontrar esas condiciones para evolucionar aquí están las guías de posible trayectoria cabe aclarar que estas guías no indican que necesariamente por esta área debe pasar un sistema ciclónico sino que debe cruzar el sistema de baja presión ya sea de una zona de aguaceros con un sistema de baja presión ya sea de una onda tropical con un sistema de baja presión quizás un disturbio una depresión tropical un posible huracán una posible tormenta por esta área es por donde pudiera cruzar ese sistema de baja presión y esto no hace referencia necesariamente a un sistema ciclónico así que esto es lo que indica y sepa usted que esto es el significado de estas líneas también es bueno mencionar que el centro nacional de huracanes llama a las islas de las antillas menores del sur al norte del territorio de venezuela a las islas abc a estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema debido a que si continúa por esa área como zona de aguaceros dejaría lluvias importantes por toda esa zona si logra desarrollarse antes de llegar hacia la zona de las islas abc pues entonces ya estaríamos hablando de un sistema ciclónico para esa área pero hasta este momento el cono de incertidumbre de posible trayectoria va desde este punto hacia el territorio de centro américa por lo tanto en toda esa zona es donde pudiera desarrollarse de todos modos pendientes en el norte de venezuela que estaríamos hablando del paso de una zona de aguaceros que dejaría lluvias por esa área y también el mismo panorama para la zona del territorio de colombia para la zona de la república dominicana y puerto rico todo va a depender del gran campo nuboso que logre acumular el imbez 91 l entonces sabremos si pudiera generar algunas bandas de lluvias en la costa sur del territorio de puerto rico y la zona de la república dominicana pero aparentemente cruzará bastante distante del territorio de puerto rico pero veremos qué gran campo nuboso logra acumular este sistema ya para la zona de las islas de san andrés y providencia deberían también estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema debido a que los modelos llevan esta zona como un sistema ciclónico fortalecido por toda esa área de igual manera para honduras y nicaragua pendientes a este sistema como dije anteriormente sin descartar la península de yucatán y el territorio de beliz con el norte de guatemala vamos a ver entonces las guías de posible intensidad y se puede ver que las guías tienen un consenso en que el sistema va a evolucionar lentamente desde una tormenta tropical desde una onda tropical hasta una tormenta tropical y luego hasta lo que pudiera ser un huracán categoría 1 en el caso de algunos modelos pues se van más allá como es el caso de estos modelos que muestran un huracán categoría 4 y un posible huracán categoría 3 pero hasta este momento la tendencia de la mayor cantidad de modelos indican que será desde una tormenta hasta un posible huracán categoría 1 algunos creen que pudiera ser una simple depresión tropical no más de ahí como es el caso de este modelo que mostramos aquí en la parte de abajo viendo entonces el modelo hwrf nos va a mostrar cómo pudiera verse el 91 l para los próximos días y como se puede ver en la imagen este modelo muestra que el sistema se va a organizar probablemente a la categoría de un sistema ciclónico huracanado dejándolo aquí en el centro occidental de el mar caribe como sistema ciclónico definido por lo tanto repito los habitantes de toda el área deberían estar atentos si se cumple el pronóstico de este modelo pues vea usted dejaría algunas bandas de lluvias en la costa sur de la república dominicana de igual manera lluvias en la costa caribe del territorio de venezuela y colombia viendo el modelo americano este modelo también muestra el desarrollo de un sistema ciclónico mire usted penetrando por la frontera de honduras y nicaragua y luego bordeando la costa norte del territorio de honduras y finalmente ingresando directamente hacia el territorio de belice y también el área de la península de yucatán y finalmente ingresando hacia el territorio de méxico y bordeando toda la costa este de ese territorio mexicano es lo que proyecta el modelo americano está de acuerdo en que el 91 l se va a desarrollar en el occidente del mar caribe por su parte el modelo europeo muestra también que este sistema se va a desarrollar lo muestra penetrando lo muestra penetrando por el área del territorio de nicaragua podemos verlo en este punto como un sistema ciclónico probablemente con la categoría de tormenta y luego pues sale hacia aguas del pacífico lo muestra así el modelo europeo en su más reciente actualización por lo tanto también coincide con los demás modelos en que el 91 l se va a desarrollar viendo la actualización del modelo canadiense podemos verla en esta imagen según este modelo de igual manera se va a desarrollar este sistema y penetraría por la frontera de honduras y nicaragua y luego llegaría hacia el área de belice y el norte de guatemala y finalmente llegaría hacia el este del territorio mexicano coincide el modelo canadiense en que también el 91 l se va a desarrollar viendo entonces la actualización del modelo icon y también muestra desarrollo del 91 l en aguas del mar caribe occidental lo que quiere decir que aparentemente estos modelos están de acuerdo en que el 91 l se va a desarrollar y que pudiera ser de interés para el territorio de centroamérica por lo tanto los habitantes de centroamérica deberían estar atentos a la evolución y desarrollo de este sistema de igual manera también los habitantes del territorio mexicano pendientes a lo que es el inves 91 l ya que los modelos de pronósticos están de acuerdo en que llegaría por esa área como un sistema ciclónico fortalecido quizás un posible huracán según algunos modelos así que los habitantes de toda esa área deberían estar pendientes a su evolución actualmente el centro nacional de huracanes para los próximos días le otorga 40 por ciento de probabilidades de desarrollo ciclónico tengan todos un feliz resto del día fede feliz estuvo con ustedes explicación de por su condición con ustedes es cedo en el